Ya no bebé, cero alcohol, cero alcohol. ¿Él llegó a tener problemas con el alcohol? Se dio cuenta que podía tener problemas. Se dio cuenta que si no hacía algo, podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol. Ahora, ¿podemos echarle la culpa o decir que Xochitl es como su hijo nada más porque vimos ese video? Yo honestamente creo que no. Pues los padres hacen el mayor esfuerzo y los hijos salen como salen. Pero el problema es que si ella sabía de estas tendencias, aunque fueran de hace un año pasadas, de su hijo, qué bueno que ella le dio una oportunidad en su empresa. Pero no necesariamente tenía que darle una oportunidad en una campaña y poniéndolo por delante en algo que pareciera una carrera política. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. Tómala, le dan tremendo calladón de bocota al hijo de Xochitl Galvez. Aquí, conductora de televisión azteca Carolina Rocha. Salió a tundirlo, a exhibirlo, porque pues ella sí ha estado rodeada de verdaderos juniors, de verdaderos prepotentes, principalmente su jefe, Salinas Pliego, que pues es un personaje de lo peor, del esnable usurero, que pues no soporta las críticas. Aquí salió a tundir con todo al hijo de Xochitl Galvez por el oso que hizo de ponerse a decirle gato a los empleados, a los cadeneros de un bar allá en Mazarique, en Polanco, donde pues se ve clara y evidentemente que es falta de educación, lo cual no diríamos nada nosotros, porque todos hemos salido a fiestas, todos hemos bebido, todos hemos hecho disfiguros. Eso es lo que argumentan los opositores, todos hemos hecho disfiguros. Claro que sí, la cosa aquí es que este personaje es servidor público. ¿Por qué? Porque está en la campaña de su madre, Xochitl Galvez, estaba de coordinador de la juventud en su campaña y estaba recibiendo un sueldo, aunque digan que no. Claro que se le paga porque nadie trabaja de a gratis, amigos. Aquí Carolina Rocha, pues salió a exhibir todas estas incongruencias porque pues ella se la pasa pregonando que viene de la pobreza, de un lugar humilde, que es una persona con valores, con educación, lo cual sabemos que eso es nulo. Ella se expresa con muchas groserías, muchas vulgaridades. Su mismo chayotero Ruiz Gili les dijo a estos personajes, imagínense, la madre vulgar y el hijo le peró, pues es evidente, o sea, hay lazos en común. Aquí Carolina Rocha salió perfectamente con argumentos y fundamentos a tundir a este personaje. Vamos a escuchar, amigos. Si ya sabe cómo es, para qué lo invita. Y nunca mejor dicho, un dicho para describir lo que le ocurrió el día de hoy a Xochitl Galvez con el ebrio escándalo que padeció su hijo Juan Pablo. Porque esto ocurrió hace un año y como verán en el video, si aún no lo han visto, estaba siendo video grabado. Además, ya sabía la candidata que existía tan material, pero lo invito a formar parte de su campaña. Este es el video. ¿Quién se dejaban de? ¿Quién se dejaban de? ¿Quién se dejó de vender? Gente, ¿Quién se dejó de vender? Ellos o yo. ¡Bichas putitos, cabrón! ¡Te dejan meter por unos putos tacos, pendejos! ¡Bichas gatos, cabrón! ¡No puede ser! ¡Por unos putos tacos se dejaban de vender! ¡Pinches gatos, cabrón! ¿Y por qué le digo que para qué lo invita? Bueno, pues porque si ella sabía que esto podía detonar, ¿para qué lo invita? Es decir, hizo a su hijo vulnerable para ser expuesto de esa forma en las redes sociales. Porque déjenme decirle unas cosas. Yo soy de las que cree con todo fervor que con los hijos no, sobre todo si no tienen que ver con la vida pública de los padres. Los que deciden ser políticos son ellos, no los niños, ¿no? Y es injusto que su vida sea expuesta. Pero el problema es que Juan Pablo ya había sido nombrado por Xochitl Gómez en una especie de golpe de nepotismo. Decidió que sus dos hijos tenían que formar parte del equipo oficial de campaña. Sin sueldo, pero como parte de la campaña. Y el niño Juan Pablo, el borrachito, pues fíjense ustedes, era parte de la campaña representando a los jóvenes votantes. Y pues mal, obviamente ya tuvo que abandonar ese cargo electoral y tuvo que salir a ofrecer disculpas. Lo escuchamos y seguimos con el tema. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad. Por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes. Y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Mire, yo no me voy a ser la santa. Todos hemos tenido una muy mala borrachera y una actitud necia. Porque los borrachos no es que digan la verdad, es que dicen necedades y en muchas ocasiones estupideces. A todos nos ha pasado. El problema son los términos que usa el muchacho que lo describen como homofóbico, como clasista, como, digo, como de mil formas, como prepotente, como prepotente y despreciador de la gente que trabaja. Esa que ni yo ahorita soy capaz de decirles que él dijo en más de una ocasión para, pues sí, menospreciar o darle entender a esa persona que le pedía que se fuera. Que venía de un origen social distinto al de él. Terrible, lamentable. Esa que puta madre, cabrón. Esto te da, te da gracia, venga, te pongo unos tacos. Te da gracia. Pinche gato, cabrón. Andamos distinto. Te da gracia, venga, te pongo unos tacos. Te da gracia. Te da gracia, señor, venga, te pongo unos tacos. No, pendejo. Es la puta confusión y les vale, madre. Les vale, puta madre. Les valen huevos, cabrón. La cruda, la borrachera, esa se va. Pero ese tipo de palabras, ojalá que con un año de distancia hayan cambiado. Su madre dice que el niño ofreció disculpas y paga consecuencias. Eso lo hizo, pues, horas después de cuando el escándalo ya estaba girando e invadiendo todas las redes sociales. ¿Consciencia de la comunicación? Un video, hijo. Quiero decir que lamento. Me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ofreció una disculpa. Yo, como mamá, tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas. Creo que lo he contado en algunas entrevistas. Por eso, para mí, es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y, bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y, bueno, pues ya, Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias. Y es cierto que Xochitl Gálvez había aceptado que lidió con un niño rebelde, pero nunca dijo realmente que tuviera un problema de prepotencia o de entrero. Eso no lo dijo. Sí, sí reconoció que para evitar periódicazos, ni siquiera porque el niño anduviera ahí suelto en la jarra, no. Para evitar periódicazos, lo sacaba de los lugares a los que acudía en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando ella era delegada. Se lo dijo a mi compañera Mónica Garza. Y también hubo otras entrevistas en las que reconocía un problema de rebeldía de Juan Pablo. Era el niño de las greñas del antro a las cuatro de la mañana. A ver, yo como delegada no podía permitir que mi hijo estuviera en un antro fuera del horario legal. Y todos los pobres antreros creían que yo estaba queriendo clausurar antro. Entonces, no, yo andaba buscando a mi hijo. Y entonces, ya que lo encontraba, ya que lo encontraba, un día me metí al antro y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí, cabrón? ¿Pesón? ¡Cabrón, dilo! Como debe ser. ¿Qué haces aquí, cabrón? Si ya es hora de cerrar, me van a meter un periódicazo. Allá voy, mamá. ¿Ya no bebé? Cero alcohol. Cero alcohol. ¿Él llegó a tener problemas con el alcohol? Se dio cuenta que podía tener problemas. Se dio cuenta que si no hacía algo, podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol. Ahora, ¿podemos echarle la culpa o decir que Xochitl es como su hijo nada más porque vimos ese video? Yo, honestamente, creo que no. Pues los padres hacen el mayor esfuerzo y los hijos salen como salen. Pero el problema es que si ella sabía de estas tendencias, aunque fueran de hace un año pasadas, de su hijo, qué bueno que ella le dio una oportunidad en su empresa. Pero no necesariamente tenía que darle una oportunidad en una campaña y poniéndolo por delante en algo que pareciera una carrera política. Ella dice que es grillo, quizás le quiso dar una oportunidad. Y obvio, eso con el historial que hemos tenido en México de hijos malcriados en Los Pinos, de verdad, es lo último que se quiere. Más que ella sí quiere volver a Los Pinos, ¿verdad? No a Palacio Nacional. Entonces, complicada la cosa porque además ella lo sabe. En la política todas las armas, desgraciadamente, hasta como guerra sucia, se usan. Tan es así que ella siempre ha estado recordando en su campaña de los hijos de López Obrador, que ellos sí no tienen cargos públicos, pero los juzgan. Porque obviamente cuando uno accede al poder, hace que los hijos accedan al poder. Dañará, no dañará este episodio a saber. Pero sucede solo días antes del debate, el primer debate presidencial. Pues bueno, amigos, ya escuchamos a Carlos Rocha. Duro golpe, duro golpe para Xochitl y Galvez. Esto de su hijo, porque igual ya les dije, paleros, lambiscones salieron a decir. Ay, pues todos hemos tenido errores, todos hemos tenido borracheras, todos hemos hecho disfiguros. Sí, sí, amigos, todos. Yo lo acepto, pero no somos servidores públicos. No estamos en campaña. Yo en mi caso, yo, 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 nunca le he llamado gato a un empleado, nunca he denostado a una persona, nunca les he dicho que comen de mí o presumiendo, siendo altanero, amigos. He dicho otras cosas que ya no quieren vender alcohol, que todavía es temprano. En fin, son cosas personales, pero nunca en mi vida he dicho esas cosas ni ofendido a las personas. Porque pues este personaje lo hizo sabiendo el poder que tiene su familia, que son de dinero, aunque Xochitl Galvez mienta que viene de abajo. Es mentira. Tienen influencias y los empleados pues no iban a reaccionar con este joven que pues hasta de un chorejazo lo mandaban a volar con un patadón lo sacaban de ahí. Pero como es una zona de las más caras de México en Polanco, pues ya saben que abundan los juniors y los empleados, pues saben que no se pueden meter con cualquier tipo de personas porque corre riesgo su trabajo, corre riesgo hasta el mismo lugar que lo puedan cerrar. Porque pues muchos que viven en esas zonas tienen puestos en alcaldías o constructoras o qué sé yo, pero saben que no se pueden meter con este tipo de personas. Y bueno, hasta aquí llega la información del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye!